Venga a ver la niña, parece que parece tanto a veces como usted dice Sí, igualito a usted ¡Este es un niño viejo! Ay, señor, mandame un milagrito, Dios Yo sé que tú no desamparas a tu hijo Pero Dios, pensándolo bien, desde que me dejé con esa mujer que tenía Hasta la suerte me ha cambiado No me ha cambiado para mal ni para bien Ahí más o menos como el sustento, usted ya sabe, Dios Pero yo quiero que me volvás millonario de la noche y la mañana, señor Dame algo, dame una esperanza Dios, yo que te he hecho para que tú me tengas tan desamparado, Diosito Mandame un milagro, aunque sea un milagro No es mucho lo que pido, sino que es un milagrito, por favor Ay, señor, de todo corazón te lo pido, Dios Eh, vecino ¿Y cómo fue, vecino? ¿Anda con su niño, pide? Bessi, lo que le quería comentar es que... Sí, déjame, Bessi Y es más, vecino, que por ahí escuché que... Que la hembra tuvo un niño ¿Cómo así, Bessi? Y dice la mala lengua de que si yo es suyo ¿Cómo así, vecino, que si yo es mío, hombre? Así se la mala lengua, vecino Así que póngale muy cuidado a eso Vecino, escúchenlo muy bien, vecino Esa hembra cuando estaba conmigo, yo creo que esa hembra le dio huepasmo Porque esa hembra, vecino, nosotros los embau, bau, bau Y esa vaina le caía adentro, vecino, y nada, que quede en embarazo, hombre ¿Cómo así que va a tener un hijo y me lo van a echar a mí? ¿A mí? Manqueza tampoco anda por el ratito, eso es al tiempo que empieza a... Vecino, vean, ya me calentó la cabeza, decimos, al favor, y ahora se ve que es mi casa, decimos ¡No me digas más nada, vecino! ¡Van a ser de qué, mi casa! ¡Van a ser de qué, mi casa! ¿Cómo así que van a dar consejo? ¿Van a decir en la calle que ese hijo que tiene es mío? ¿Baraste, no? ¡Ah! A mí no me van a meter el gato poliobre, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! No, la verdad, desde que ando buscando a ese muchacho, desde que ando buscando al culpable, no es que mi hija que porte seria, ¿cómo que me va a poner en estas a mí, hombre? Que no va a querer más el bebé, lotudo. ¡Ay! Y ya sabe que cuando tienen los hijos, tienen que hacerse responsables. ¡No! Yo no espero la hora en contra de este, bendito. ¡Ah! Con estas malas noticias que me han dado a ti, estresado, hombre, ¡ah! ¡Hey! ¡Buenas tardes! Joven, buenas tardes, mucho gusto. Vea, me llamo David. Francisco. Escuche. Ajá. Yo soy el papá de Mónica. Ajá. ¿Usted se acuerda de Mónica? Sí, me acuerdo. Usted el muchacho que llegaba allá a mi casa todas las noches. Sí. A sacarme a la hija mía. Sí, señor. Miren, por las cosas de sus acciones que usted tuvo con mi hija, yo no me meto en sus cosas personales que ustedes tuvieron, pero por el deber de mi hija, por el bien de la familia mía, escúcheme bien, veanme bien a los ojos. Lo que pasa es que usted, como estuvo con mi hija, usted muy bien sabe. Mi hija cayó en el embarazo suyo. Vean, aquí, lo que pasa es que mi hija no se quiere hacer cargo del bebé, pero como usted, aparte de mí, es el único familiar del muchacho porque ella no quiere saber nada del niño. Espérate, espérate, una pregunta. Es como que ella no se quiere hacer cargo de su mismo hijo, de su criatura. Sí, pero escuche, ella me dijo, papá, haga el favor y mándelo para el papá del niño, porque él tiene que hacerse responsable. Que así como usted la enamoró a ella, le metió ilusiones y que tal, no importa que usted no tuviera nada con ella, ¿no? Señor. Pero usted de su familia se hace responsable. Y vea, escúcheme, usted me hace el favor y se hace responsable de su niño. Aquí se lo trae. Señor, escuche, escuche, señor. Este hijo es suyo. Escuche, señor, señor. Usted, usted sí es bastante desocupado, ¿no, señor? Vea, usted se pone en esa de talcahueteando a su hija. Pórtese de serio. Voy a buscar qué hacer. Vea. Voy a buscar qué hacer en su casa, señor. Vea. Por ahí las malas lenguas escucharon un rumor que me dijeron hace un momento. ¿Qué le dijeron? Señor, me dijo un vecino que había escuchado que ese hijo supuestamente me lo estaba metiendo a mí. Porque esa muchacha cuando terminó conmigo ni tenía intención ni que iba a preñar. O sea, que usted mete, espé, usted me quiere decir que mi hija es cualquiera. Que mi hija se mete con el que sea por ahí. Señor. Con el primero que vea. No, no, escúchame usted a mí. Señor. Escúchame usted a mí, haga el favor. A mi hija me la trata hacer y haga el favor. Y este, hágase responsable por sus acciones. Así lo trae a su niño. Le voy a mostrar el bebé. Supuestamente es mi sangre, ¿ya? Ajá. Entonces, el bebé se parece bastante a usted. A mi niña parece que aparece tanto a veces como usted dice. Sí, igualito a usted. Según este hijo mío, pavo. Según este hijo mío. Verdad lo que decía. Las malas lenguas. Me están metiendo gato por liebre. Vea, reciba el hijo suyo. Reciba su descendencia, haga el favor. Señor. Reciba el niño porque este hijo es suyo. Señor, usted me mira a mandarme aquí en mi casa. En mi propia casa. Háblele a su papá. Háblele a su papá. Papá. No, señor. Este cuento no me lo como yo. Este cuento no me lo como. Espere, le voy a hacer algo. Póngase responsable el niño. Señor, córra así. Porque si no. Córra así o no respondo. Córra así o no respondo. Lo he. Córra así o no respondo. Papá, suéltame. Sí. Aquí viene a mí. Ese es un niño viejo. No me creo. Ehhh, ehhh Vení. Carga al niño. Carga al niño. Va su hijo mío. Va su hijo mío. αν Mercedes hay un hombre average. Espérate Kim. Esperate Kim. Qu fem에게. ¡Suscríbete!